... Señores, buenas tardes. Bueno, esta semana fue una semana muy movida. Desde el punto de vista institucional, este chisporroteo entre la Corte Suprema de Justicia y el arzobispo de Tucumán, bueno, dejó al desnudo algunas apreciaciones, algunas situaciones que se están dando hoy en día en la política. Creo que el arzobispo, para parar un poco la embestida que tenía, tanto de medios como de los vecinos de la Florida, tuvo una apreciación un poco feliz al hablar de la corrupción y el poder y quedó enredado en este tema. Después vamos a hablar unos minutos con eso y le vamos a pedir la opinión también del doctor Colombo y Jarmendia sobre esta cuestión. Además del tema del Código Penal, Código Procesal Penal de la provincia que se aprobó, de esos temas hablamos en unos minutos. Está con nosotros el director del transporte. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Raúl Hernán Aldonate. Contanos un poco acerca de tu vida, dónde naciste y también dónde cursaste tus estudios primarios y secundarios. Bueno, yo nací en la ciudad de Montero, que está a 57 kilómetros de acá de San Miguel de Tucumán. Ahí hice toda la primaria, secundaria en la... La primaria en el colegio de San Dísimo Rosario y la secundaria en la escuela normal de Montero, escuela normal nacional. Así que Montero hizo de pura cepa, digamos. ¿Y tu actividad política? Y bueno, la actividad política comienza, te diría, como de casualidad, Germán, porque yo la verdad que no estábamos trabajando nunca en la parte política, siempre en la parte privada, y por ahí muchas veces crítico, si se quiere, de las cuestiones políticas, hasta que me invitó a participar un amigo, un compañero de ahí también, de la ciudad, como es el actual ministro de Gobierno, el señor Regino Amado, y ahí es donde emprendimos, digamos, un camino en la política a partir del... Bueno, a partir del año 99, 2000, ya pasamos por muchos lugares, como sea en el Ministerio del Interior, fui coordinador de Comuna, y trabajé con, en ese momento, con Sergio Mancilla, después con el actual vicegobernador, el contador Ovaldo Jaldo, también, de ellos, digamos, tengo muy buenos recuerdos, muy buenas cosas laborales con los dos, los dos son unas personas tremendamente preparadas y, en lo político, son tremendos los dos, así que, en el buen sentido de la palabra. Ahora, ¿te presentaste en alguna elección? Sí, fui concejal en la ciudad de Montero, también fui concejal en el periodo anterior, bueno, y ahora me toca acompañar, el ministro me convocó para ser director de transporte de la provincia, y bueno, y lo vamos desempeñando, peleando todos los días, tratando de mejorar muchas cosas, y siempre... Ah, ya está el tema tuyo, la PIDO te apoya mucho, Montero, te ayuda mucho, porque los Aldonates son muy conocidos. Los Aldonates, sí, vienen, es una familia de, tengo mi tío, digamos, Manuel Aldonate, es muy famoso en la ciudad de Montero, porque es un poeta muy reconocido en la ciudad, y aparte de ser un prepulsor de la cultura tremendo, como ser el creador del festival de Montero, que hace poquito se realizó el 51 festival, el encuentro nacional de poetas también de la ciudad, la feria de artesanía, todos los eventos, digamos, que hasta el día de la fecha se siguen realizando, siguen convocando, y genera un polo cultural importante en nuestra ciudad. Pero a nivel provincial, el más conocido es Julio Aldonate, Julio Aldonate también, periodista fue, yo creo que ser secretario general de la redacción del diario de la Gaceta. Sí, hasta el día de hoy encuentro gente, periodista, amigo en la calle, cuando me dicen Aldonate, que eso de Julio Aldonate, que tengo buenos recuerdos de él, muy buenos recuerdos, así que... No, 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 un brillante periodista, buena persona, además buena persona. Pregunta para él. Sí, volviendo un poco a lo que es el trabajo, cuéntenos cómo se está trabajando y cuál es la devaluación que se hace ya de la aplicación que ya comenzó a regir de aquí hace un tiempo atrás del plan Alcol Cero. ¿Cómo se está trabajando y cuáles son los resultados que están viendo? Sí, nosotros cuando asumimos, digamos, en noviembre del año pasado, teníamos una dura tarea realmente, porque era una repartición que venía con muchos problemas, venía con muchos problemas de funcionamiento y tuvimos que trabajar mucho sobre eso primero, para hacer una base, trabajar mucho con los empleados de ahí y yo realmente tengo una planta que se me está agotando mucho en personal, personal ya con un promedio de inventores de 58 años y digamos que es difícil salir, digamos, a pelear por todas las exigencias que hoy suceden en nuestra provincia. Por suerte tengo, digamos, el apoyo del ministro del Gobierno, el apoyo del gobernador Manzur, que permanentemente nos están dando manos para decir, para hacer crecer la repartición, porque nosotros para salir a todo tipo de controles que pasan a lo largo y ancho de la provincia, tenemos que estar, digamos, bien en aceitado, bien ordenado en la parte administrativa y eso era un trabajo que teníamos que realizar primero antes que nada. Hay muchas cosas, porque la dirección de transporte realmente es muy amplia. Germán, vos lo sabes bien. Pero usted tiene el control de los vehículos en ruta. ¿De los ómnibus? ¿De la regularidad de los ómnibus tienen control usted o no? Por supuesto, de todos los ómnibus. ¿Es un ómnibus que no cumple el recorrido o que no cumple los horarios? Tenemos inspectores específicamente para eso, para el recorrido, para los horarios, para el mantenimiento de los ómnibus. ¿Y en cuanto a la capacitación que se hace al personal? Usted hablaba recién de un personal ya mayor, digamos. ¿Cómo se va a hacer y cómo se va a trabajar con las nuevas generaciones que puedan ingresar? ¿Cómo se va a capacitar? Paulatinamente va a haber un ingreso de gente joven, capaz, de chicos que no han estudiado y se han preparado en seguridad vial y es una manera, digamos, como nos pide, digamos, nuestro gobernador en las rutas, más que nada preventivo. Nosotros hoy por hoy estamos en todas las rutas de la provincia. Estamos para el este, oeste, para el norte, sur, y es una cosa que estamos permanente, estamos redoblando esfuerzos. Por ahí muchas veces la gente se molesta, pero tienen que entender que todo este trabajo se hace para salvar vidas, más que nada. Ese es el tema número uno. ¿Considera que da resultado las campañas que dan todo el trabajo que se está haciendo paulatinamente y los controles que se hacen en distintos puntos de la ciudad? Sí, considera que sí se... tiene su resultado porque... porque la gente cada vez está concientizándose más, por ejemplo, por el tema de... por el tema de la alcoholemia. Ese es uno de los temas importantes que nosotros tenemos. Y la gente realmente va tomando conciencia. Uno... uno mismo capaz que en su momento antes decía, bueno, una copita, dos copitas, pero ahora se encuentran con controles y no saben dónde se van a encontrar. No saben si se encuentran desde la vuelta de la... de su casa, si lo encuentran en... en otra ciudad. Nosotros, aparte de que estamos, que estoy yo, estamos yendo a toda la ciudad en el interior. Yo ya tuve reuniones con todos los directores de tránsito de la provincia para coordinar acciones en conjunto. Pero, ¿sabes por qué, Germán? Yo te digo, te explico por qué ese tipo de reuniones que... que recién la hicimos después de que nos acomodamos un poquito. Porque yo, en su época, cuando era consejal, yo pedía a la dirección de transporte en control de alcoholemia en mi ciudad en su momento. porque llega un momento que los vecinos te piden. Claro. Te piden para ordenar, te piden porque... Todos sabemos lo que es, más en la ciudad del interior, es peor con el tema de las motocicletas y de menores de edad. Así que... Y nosotros sabemos pedir en su momento y realmente no... No se atendieron. No, no, jamás. ¿Entendés? O sea, yo tengo la puerta abierta, digamos, para todos los... funcionarios, concejales del interior, para comisionados comunales, para los intendentes ni qué hablar. ¿Llaman y la tienes? Permanentemente. Permanentemente estamos haciendo controles en todo el interior de la... en todo el interior de la provincia. Por ahí vos me pides un control, coordinemos un control para tal día y bueno, que no puedo porque está en tal intendencia, qué opinas si tal día y bueno, así. La gente quiere hacer denuncias, por ejemplo, quiere hacer una denuncia de algo o de un... circulación de vehículos que andan muchas motos a la noche, estoy hablando de nivel provincial, no municipal, o de los ómnibus, ¿a dónde deben dirigirse? Recibimos muchas denuncias, recibimos muchas denuncias en la... en la dirección de transporte que aquí en la terminal de ómnibus de aquí de San Miguel de Tucumán. Recibimos muchas denuncias y tratamos de contestar a todos, generalmente quejas por algunos malos servicios de ómnibus, de horario, ese tipo de cosas es la mayoría de las denuncias que recibimos y tratamos de... de... primero que nada charlar con los empresarios de las empresas, con los dueños de las empresas para tratar de mejorar el servicio antes de proceder a multa y todo este tipo de cosas. Y le agradezco muchísimo, le agradezco. Gracias a ustedes por... por a través de ustedes poder difundir lo que estamos haciendo. Vamos a seguir como se hagan seguramente. Gracias. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya entramos en el tema político.